Quiero contarles que ya tenemos un avance del 40% en la solución del incidente del río por la estación Acevedo. Se han hincado 60 micropilotes verticales y ayer se inició con el hincado de los otros 60 inclinados a los costados sur y norte de la falla. ¡Vamos bien! Las obras se vienen adelantando desde el pasado 21 de marzo, cuando fue identificada la socavación en las placas de concreto que separan el río Medellín del corredor férreo. Este incidente, según los expertos, se habría registrado por las intensas lluvias del mes de marzo. No hemos parado ni un segundo en la atención de estas obras en habilitar tanto este sector de Acevedo y entre las estaciones Madera y Acevedo para que el Metro de Medellín pueda continuar su cauce. Los diseños de las obras son avaladas por la Universidad Nacional y quien ha permitido que se avance en la primera fase de la contingencia que corresponde a la estabilización de la vía férrea, para luego avanzar en la segunda etapa, que consistirá en la recuperación de la parte inferior del terreno y la adecuación de las placas de concreto que fueron destruidas por la fuerza del agua. Un mes después de haber sucedido la falla que nos afectó a nosotros la vía férrea a la altura de la estación Acevedo, debido a que el río Medellín se llevó algunas placas de protección. Venimos ejecutando un contrato en 60 metros lineales que lo tenemos dividido en tres zonas, una zona sur, una zona centro y una zona norte. En la zona norte hemos ya puesto 26 micropilotes, en la zona sur unos 29, la zona sur y la zona norte tienen 15 metros de longitud y la parte central que tiene 30 metros de longitud. Esperamos la próxima semana empezar a introducir unos micropilotes inclinados. Los 60 metros van a tener aproximadamente 120 micropilotes, de los cuales ya tenemos hoy 55 de ellos. Es de precisar que para la rehabilitación total de la vía férrea por ahora, se han invertido cerca de 7.800 millones de pesos. Recordemos que el metro ha prestado operación comercial en todas las estaciones del norte del Valle de Aburrá de manera normal a pesar de la contingencia.